Quizás están dibujando en su mente a una mujer con un cuerpo 90-60-90 o tal vez a la chica mona con dentadura perfecta, lindos atuajes, en fin muchas cosas que a partir de hoy te harán entender que cada país tiene diferentes gustos a la hora de querer sentirse sexy En este caso, y por si no sabían, en Mauritania las mujeres no tienen ni la más mínima posibilidad de llamar la atención de los hombres si su abdomen no tiene pliegues de grasa Sí, obvio, en algunos países los hombres les gustan las mujeres gorditas pero vean la diferencia en este país Allá, por ejemplo, para que las niñas lleguen al tamaño necesario a cierta edad los padres las mandan a granjas especiales para que suban de peso donde pueden consumir hasta 16.000 kilocalorías al día cuando las niñas de esa edad deben consumir 1.500 kilocalorías o sea, debido a esta tradición, muchas chicas sufren de problemas gástricos ¿Usted le practicaría ese ritual a algún familiar? Y no estamos hablando de la hermana de Finas y Feri, no, nada de eso ¿El país de las mujeres jirafas? Así es, en la región de Birmania Oriental se les denomina así a las mujeres tribu patagún porque llevan anillos de latón en el cuello ¿Pero por qué razón tienen eso? Es simple, se cree que cuando más largo sea el cuello más atractiva se ve la mujer allá Según una leyenda, estos anillos protegen a las mujeres de los tigres pero en realidad, esta costumbre ayuda a preservar la identidad tribal ¿Y usted seguiría ese tipo de tradición? Irán es la verdadera capital de la rinoplastia pues a pesar del alto costo del procedimiento los hombres y las mujeres están dispuestos a soportar el dolor de la cirugía y todo para tener una nariz recta Para ellos, esto no solo es belleza, sino un cierto estatus en la sociedad ¿Pero saben qué es lo más extraño de esto? Que si alguno de ustedes no se ha realizado dicha cirugía puede andar con una vaina quirúrgica por la calle para que todo el mundo piense que lo ha hecho Partamos por entender que la siguiente tribu no necesita de expansiones en los cachetes o quizás en las orejas para verse sexys ya que dentro de la tradición de esta tribu denominada muses las chicas estiran sus labios con discos especiales es decir, tipo expansión pero en los labios como muestra la imagen el lema de ellos es cuando más grande sea el disco mayor es el estatus social de la chica y mayor es el rescate que debe pagar el novio antes de la boda otras versiones dicen que gracias a ese disco en la boca impiden la entrada de espíritus malos Los habitantes de Nueva Guinea y algunos otros países de África adornan sus cuerpos con patrones de múltiples cicatrices pero para los hombres es distinto que a las mujeres primero, en el proceso de los hombres la escarificación se realiza solo durante un ritual de iniciación en cambio en las mujeres ya es más como un tipo de tatuaje que se considera una señal de belleza un trato que no sabías es el siguiente y es que en los países desarrollados se acude a esta práctica todavía por lo general se trata de personas que les gusta modificar su cuerpo de forma extra y no, no estamos hablando de ponerse cara y corazón desde Snapchat o Instagram o cualquier otra cosa uno de los principales señales de belleza en ese país es el rostro en forma de corazón sí, como lo oye en donde como ya es algo normal los coreanos se someten a cirugías complicadas en la que primero los huesos del mentón se quiebran y se reparten en tres partes la parte del medio se elimina las otras dos se unen creando un mentón puntiagudo luego se moldea la línea del nuevo mentón en realidad eso es un revuelto completo que es igual o proporcional al dolor que debe sentir una persona que haga eso usted pasaría por este dolor para quedar con la cara en forma del corazón tiene la piel como leche vaya y bronce en fin, muchas cosas que le dicen a cualquier otra mujer o a un hombre para que su piel tienda a ser trigueña o piel canela pero ¿sabían algo? en muchas partes de Asia la piel blanca se considera un estándar de belleza sí, así como lo escuchan para que entiendan mejor si vas a una tienda a comprar algún producto para el cuidado facial dudosamente encontrarás algo sin efecto bloqueador eso también aplica a las cremas para hombres pues en las playas muchos chicos no van sin sus máscaras protectoras del sol al igual que algunas mujeres en pocas palabras se podría decir que los chinos y los tailandeses se sorprenderán o ya se están sorprendiendo de saber que las mujeres europeas pagan por tener la piel bronceada en la región de Tayikistán uno de los estándares de belleza femenina son las cejas pegadas entre sí ¿puede ser esto cierto? pues sí algunas de las mujeres de allá nacen algunas veces con las cejas separadas pero como no se sienten bien así y quieren ser más cool terminan pintándose una raya negra entre las mismas cejas pero ¿qué significado tendría esto? según los locales de dicha región la unicea para ellos es la señal de su originalidad de un destino favorable siendo realistas algunas de esas tradiciones de belleza parecen divertidas y otras toda una barbaridad para algunos países como Colombia digamos se ven personajes tales como Suso Chou el cual es un comediante y como pueden observar tiene la unicea que tanto lo caracteriza a él pero como personaje soñar con la dentadura perfecta sin un diente torcido no es algo que le importe a mucho a países como en Japón pues allá esta moda llamada yaeva que significa diente torcido es algo muy común en tanto mujer como en hombre pero ¿qué le vende sexy a esto? se cree que debido a los dientes torcidos el rostro se vuelve increíblemente tierno pero hay un dato curioso y es el siguiente en Japón debido a esta tendencia tanto chicos como chicas hacen fila en los conductorios dentales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!